Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos te encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro lugar Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio miedo a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos te encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Somos DSR Por siempre separables Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos te encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro lugar Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Baby Parra y su hija Alessandra Parra La historia de tu amor Oye Y a pulir la hebilla caballero La historia de tu amor Y a pulir la hebilla caballero Prenda tú Con Te Más онец C C C Be Luz Me C Y regresa con su sello único, Danielito Sarmiento Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor Y la pasión